Estuve internado ayer desde las 3 de la tarde, bueno, por desgasto al no comer durante prácticamente una semana. Ahora estoy en un... tengo que hacer una dieta para poder volver a empezar a comer de poco, porque tengo el estómago cerrado. Y bastante con mareo, en calambre. Descompensado. Descompensado. Fue dado de alta del Hospital Córdoba David Gavio, el joven que hace unas semanas se encadenó para protestar contra los despidos de la Municipalidad de Unquillo, iniciando una huelga de hambre. Espera recuperarse para retomar la medida. Ahora tengo que esperar un poco, porque el cuerpo lo tengo bastante débil, para esta circunstancia, digamos. ¿Y cuáles son tus intenciones, digamos? ¿Vas a volver a encadenarte? Primero recuperarme y que se recupere mi señora que está... Ella está embarazada y tuvo una crisis con una baja tensión, con una posible pérdida. Por otro lado, el delegado de ATE se mostró en desacuerdo con la modalidad elegida por el Intendente para reincorporar a 40 despedidos. La situación es, hasta el día de hoy, que el Ejecutivo Municipal, conjuntamente con la Federación de Trabajadores Municipales y el otro gremio, estarían arribando a un acuerdo por el cual reincorporarían a 40 personas de las 64 que tenían derecho a planta, en una modalidad un poco rara, porque eran personas que tenían derecho adquirido, y las volverían como monotributistas, donde le estarían garantizando vacaciones, aguinaldo, y un montón de conquistas que son únicamente para empleos de planta. Cuando uno admite una factura, hay cosas que saben que no van a estar. Pero bueno, esa es la modalidad que estaría cerrando la Federación, conjuntamente con el Ejecutivo. Nosotros desde ATE no avalamos esa postura, aparte que no hemos sido ni siquiera invitados a participar en la negociación. ¿Cómo van a seguir ustedes como gremio ante estas reincorporaciones, pero que no los satisfacen? Mirá, como gremio lo vamos a evaluar ahora en comisión directiva esta semana, ni bien volvamos a tener plenario después de este fin de semana largo. Obvio que no vamos a avalar, porque creemos que los derechos que se consiguen a través de las conquistas gremiales no son negociables.